cómo anda la banda buenos amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos hoy le tenemos un nuevo kirch amigos un nuevo kirch que está buenísimo amigos ya lo estuvimos probando así fuera de cámaras y está buen ardo hoy amigos le toca el kit a cero gravedad sigue gravedad cero que se consigue amigos en el nivel 21 si gravedad cero sí que es el amigos es el kirch digamos es el poder que usa un chaco ahora amigos lo vamos a probar vamos a probar tanto con un chaco vamos a hablar de diferentes maneras el que cambios que es lo que tiene miren con la z dice gravity rock si digamos roca en gravedad desenterrar un trozo de escombros luego golpearlo contra los oponentes e infligir daño bien es amigos es la zeta meteoro estornillamos lluvia digamos tormenta de meteoritos desenterrar varios trozos de escombros y luego dejarlos caer lo que finge daños a los oponentes dentro de su alcance buenísimo amigos este poder que es como si fuera la lluvia de meteoritos pero digamos de gravedad cero porque son cosas que ella desentierra que estuvo bien novios en las filtraciones hace desentierra cosas y los lanza después amigos el ham ramo amigos acuerdos que ya vemos hemos cuando hemos filtrado amigos antes de la actualización hemos citado este que es el comet con ram este desea desenterrar un enorme pilar así como si fuera una columna y luego balancear lo hacia adelante enviando varios trozos de escombros quien fingen daños a oponentes dentro de su alcance siempre amigos la c es la más poderosa así que vamos a ver a probarlo ahí llevamos tenemos el kit activado y vamos a ver años en la cita cracks y le vamos a ver qué champion usar a ver la cita amigos ahí estamos vez hace mes lanza una roca gigante sin condiciones amigos y lo lanza digamos al oponente amigos brutal es también a la animación cracks y agarra como si fuera una roca gigante pum lo lanza 5 puntos 102 decisiones amigos muy bueno cracks ahora el siguiente menos en la equidad vamos a ver años la que cuánto daño hace que es amigos era la lluvia como de meteoritos 3.5 decisiones amigos no es muy poderoso cracks no es muy poderoso la verdad la verdad lo único es que hace daño mucho daño a área si me lo tiró y hace mirar la cantidad de dios mira la cantidad de daño que hace de al área ya por allá me a cracks para que vean amigos la dimensión ya lo lanzó ya cracks mira la cantidad de dios de daño digamos hace un daño muy esparcido dios increíble y después hay menos la sé que es digamos siempre la hace en todos los puedes en lo más peligroso y hace cracks que es el home rom vamos a ver cuánto de hace ya ves el pilar y hace 6 puntos 122 decisiones cracks lo bueno que lo puedes tirar muy rápido mira cuántos segundos 5 segundos amigos mira cracks el pilar y para a tu casa brother ahora como hacemos siempre amigos vamos a ver estos poderes amigos son de chácara entonces si son de chagrame os usaremos hagan una cosa tenemos a chaco que es especialista amigos en lo que es kirk y después amigos tenemos hagan vamos a ver a dios con los dos obviamente en los que usamos a escalar porque es de día vamos a hacer mucho más daño pero esperen amigos a ver dan cuántos años hace daño gan con la c a ver hace 9 cracks hace 9 puntos 184 me pongo expresión o así siempre usamos siempre lo mismo vamos a ver un poco estamos a ver cuánto hace con dan 16 puntos 07 ok vamos a ver a probar con ochaco que es la pedaños ochaco y la especialista después vamos a subir un vídeo especial amigos ochaco la especialista de dios en kit siempre con un kit usen el chaco bien a ver usamos a 19 cracks muchísimo más que gan cierto amigos es cierto que hagan lo han nerviado si ciertamente hagan lo han nerviado pero ya que es de diarios vamos a usar el calor 19 a ver ahora yo cuánto hace 21 cracks locura con el calor amigos el tema que cuando de día es calor te aumenta el doble todo se entiende entonces por eso es que es mucho más pero normalmente a mí os va a usar lo que es ochaco pero bueno ahora míos ya que tenemos a escalar amigos vamos a usar el calor vamos a ver amigos ya que de día cuánto amigos el daño enlace a los voces todos los llamamos los poderes cracks a ver ahí viene el boss y la cita cuánto nervios ya se hace de gax a ver qué es la bola gigante a ver cuánto de enlace para tu casa a ver le hizo 24 amigos muy poco amigos le hizo 24 amigos muy poco cracks 24 muy poco amigos a verlas la la guis 121 locura amigo lo que hace la equis cracks amigos locura lo que hace la equis amigos locura lo que hace la equis impresionante pensé que no iba a ser tanto cracks aparte de casi 121 locura amigos mira que es esto cracks locura amigos lo que hizo amigos no los lleva a matar pero estaba viendo cuánto daño hace amigos increíble cracks a ver vamos a vueltas amigos a ver de vuelta esta vio se me pongo a escalar cuánto daño hace mios la equis a ver un amigos increíble para farmear amigos locura cracks de los golpes lo matamos no amigos esto está chiquiado cracks esto está chiquiado amigos locura que la x de dos golpes lo matamos actualmente es lo mejor para el boss increíble cracks a ver amigos actualmente es lo mejor para los cracks actualmente es lo mejor para el boss dejame que te mate amigos actualmente es lo mejor para los amigos vieron la cantidad de daño que hace y ahora vieron la cantidad de daño que hacía a ver la hace amigos cuántos años hace hace gracia agarra el pilar lo lanza y hace 210 amigos muy bueno gracias muy bueno pero la equis amigos es increíble dios pensé que pensé que la cera la más fuerte amigos cracks aparte lo muy bueno amigos la ccax la c también es muy buena gracia y la c es muy buena amigos a ver vamos a tirar de vuelta la ccax estamos y hace 210 pero amigos la equis ahora lo vamos a dar amigos una una vez más vamos a dar la equis es increíble amigos la equis es increíble ahí estamos bien lo lanzamos lo matamos no nos matamos tan rápido como la equis pero creo que es el kit más fuerte que hay para el boss creo que es el kirma fuerte bueno vamos a ver el torneo amigos ahora vamos al torneo a ver qué tal es el torneo ayer amigos hemos visto el otro día que el otro amigos el otro el otro kit era brutal amigos para el torneo de estado muy bueno pero vamos a probar una vez más con la equis amigos quiero amigos quiero la equis a ver a tu casa meteoritos pero acné a la cantidad menos mucho hace mucho cracks hace mucho daño amigos es increíble cracks es increíble ahí estamos mira mira cuántos años amigos es como que le pega no que te pega un solo meteorito te pega muchos meteoritos cracks no que te pega uno solo te pega muchos cracks mira amigos brutal cracks muy bueno muy bueno amigos esto es increíble cracks acá estamos en el torneo cracks vamos a probar a ver qué tal es el kit que esté en el torneo vamos a vernos cuánto daño hace la x la z y la se vamos a ver estamos seis segundos amigos empieza la talla me a poner amigos obviamente como es de día a escalar todo igual amigos vamos a ver cada uno cuánto daños amigos ahí estamos nos equipamos el kirk excelente y vemos amigos la z a ver ahí estamos este es black amigos este es black vamos a ver amigos él no tiene defensa pero vamos a dar amigos cuánto de niños y amigos en el torneo después se va a equipar todo y vamos a realmente la seta amigos hace cuánto vivan cracks le sacó casi la mitad de la vida amigos casi la mitad amigos increíble a ver la dios la x que era entrar amigos en el torneo digamos en el box el increíble a ver cuántas veces las en la que el pego no no le pego ninguna cracks increíble amigos no le pegó ninguna será que no funciona bien será que no funciona para el torneo a la revuelta amigos no le pega ninguna cracks no le pega ninguna y vamos a ver amigos ahora atentos amigos a las se cracks a ver la se contiene enlace a ver 140 amigos amigos 140 cracks increíble amigos locura 140 al igual que el kit anterior amigos muy bueno al igual que el kit anterior amigos hacia 140 es muy bueno cracks ahora les ir a dios que se equipe todo vamos a ver realmente cuánto de niños amigos vamos a ver cuántos años hace con todo equipado amigos a ver la hace a ver las enemigos cuántos en 50 70 amigos hace la mitad obviamente bien porque él tiene defensa cracks él tiene defensa pero 70 años es un montón 70 años es un montón amigos mira cracks 70 amigos es muy bueno ahora va a ser una pelea de en serio a ver si si me puede llegar a matar y va a ser años le va a sorprender cracks lo voy a sorprender amigos estamos utilizamos nuestro kirk y no no se va a dar cuenta viendo estoy mira no se va a dar cuenta donde estoy en la que voy a ver esperamos a que venga a ver esperamos a esta se está equipando vamos a dejarlo nervioso que equipe todo estamos no se va a dar cuenta míos no estoy a increíble que no se da cuenta ya no se da cuenta de esto ya no se va a dar cuenta de los increíbles ya no se da cuenta de los estudios increíbles no se da cuenta dios y me aparezco de repente hay una tiki excelente amigos mira nos ha venido de este cracks no se ha venido de esto ya de repente aparezco al lado del mira increíble cracks increíble ya aparezco de repente ahí está resting un segundo a tu casa brother mira lo empuja cracks increíble ya ves eso es lo que pasa amigos eso es lo que pasa cracks brutal amigos mira aparezco pum ni sabe dónde soy ni sabe cracks mira amigos increíble se arrepintió que los buenos expertos ha gustado el vídeo no me dejó un like suscribirse de la campanita para no perderse en un vídeo compartan amigos y los quiero mucho cracks adiós guapos